Bueno, bonito, barato, bueno, bonito, barato. No hablo de bragas, hablo de la mejor tortilla del mundo. No hablo de bragas, hablo de bragas. Tenemos habilidades de cocina. ¿Qué tipo de habilidades? Pues habilidades técnicas y, no sé, de experiencia y tal. ¿Qué es lo que necesita la mejor tortilla de patatas del mundo para que pueda ganar este concurso? La mejor tortilla de patata, patata, una buena aceite, si te gusta con cebolla, la cebolla y muchas ganas. ¿Qué prefieres, huevo o huevina? Huevo, huevo. ¿Qué diferencia puede haber en la tortilla de patata a la hora de usar el huevo y a la hora de usar la huevina? Para todos aquellos que no sepan. Pues yo mínimamente creo que en el color. Si le dan un colorante y el huevo tiene, si es pálido, sale pálido. Y si el huevo es como el nuestro de caserío, pues saldrá amarilla, amarilla fuerte. Ya estáis empezando, ¿no? Creo que antes que todo el resto que está aquí. Es que vamos a hacer dos. Ah, vais a hacer dos. ¿Quiénes se van a presentar? ¿Toda la cuadrilla? Sí, eso es. Que llegáis un poquito tarde, ¿no? Bueno, un poco, un poco, pero ya la apañaremos. Sabéis arrancar súper rápido para hacer la mejor tortilla. Bueno, intentadlo, a ver lo que sale. ¿Y de quién sois, de arguiñano o de berasategui? Berasategui. Venga, ¿y por qué berasategui? ¿Qué tiene de especial? Sí, me gusta más, me gusta más. ¿Ya habéis cotidado un poquito en sus recetas de la tortilla patata para poder ganar el concurso? No, mucho, no. Pero algo, nos apañaremos. Los ganadores de patatas en salsa verde tipo vegano, súper interesante. Y era la primera vez que hacíamos también, ¿eh? O sea que hoy tenéis la suerte asegurada. Bueno, ya veremos a ver. Yo os voy a dar mucha suerte, mira, me froto así un poquito, ¿eh? Para daros suerte. Muy bien. Un poco tarde. Un poco tarde, si llevamos aquí ya dos horas o así. Y lleváis dos horas, pero que echando una cabezadita o intentando pensar cómo hacer la torre. Este, pues no sé, poniendo la mesa. Somos de arranque lento, pero luego ya, una vez arrancamos ya, no nos para nadie. ¿Cuánto habéis tardado en montar esto, el chiringuito? Pues no sé, una coro o una cosa así. Os oí un par de cosillas de sorpresa preparadas. Cuéntame un poco, así, de estranges. No te puedo contar, pero si no... Nadie se bandera, solo tú y yo. Vamos a hacer una tortilla de salsa de chipirón. Ostras, qué rico. Es que a lo fácil no vamos a ganar, eso lo tenemos claro. Yo veo aquí que hay mucha gente que tiene demasiados secretos. Bueno, es que esto es competencia dura. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Jugosita o más hecha? Sí, aquí ves, milba jugosita. Tiene que quedar no cruda, pero jugosita ahí que la partas y se abra bien. ¿Cómo nos gustan las cosas pringosas, eh? Sí, no sé, nos gusta disfrutar, comer. Aquí comer es una religión. Somos amigos, pero hoy no. Hoy no somos amigos. Hoy nos jugamos aquí el prestigio de la tortilla de patata, de la cuadrilla, la más rica. Y claro, la cosa está... déjame un poco de gas, has traído sal, nada, nada, ¿me entiendes? ¿Los huevos cómo tienen que ser, grandes o pequeños? Los huevos tienen que ser de caserío, de caserío. XXL. Guapos, así. Como todos los vascos. Ay, 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 ay. Y sartén grande, ¿eh? También. Y luego, pues nada, echar un poco el ojo así, echar un poco el ojo a ver qué es lo que hace el otro, ¿no? ¿Me entiendes? A ver cómo... ¿Cuánto pocha la cebolla? Y... Pero va. Creo que os estáis dando una vueltecilla por la competencia para ver dónde están fallando y ahí arrancar y darle caña. Nada, nos han dado consejos, ¿eh? Pero nos han dicho que se te cae la tortilla, ¿eh? Las señoras en la cola ahí. Tener cuidado al dar la vuelta a la tortilla, no sé qué, que a mí se me cayó. Nada, son todo... Es para despistar. Todo lo que nos dicen es para despistar. Esto está controlado. Hace falta mucho mismo para hacer la mejor tortilla. Esto que dicen que los vascos siempre son los mejores cocineros, ¿habrá que ponerlo en duda ahora que habéis venido desde el sur? Claro, seguro que gana mi tortilla, la cordobesa. En el norte nos gusta la tortilla, que esté jugosita, que esté más bien caldosa, sin hacer. ¿Vosotros cómo la hacéis? También, nos gusta que esté un poco sudadita por dentro. ¿Y a ti cómo te gusta? Sudadita también. ¿Y de grosor? Gordita. Bien gordita, ¿no? Sí. ¿Pero estamos hablando de tortilla? De cualquier cosa ya. De cualquier cosa. ¿Cuántas tortillas vais a hacer? Cuatro. Ah, siete. ¡Ostras, siete tortillas! ¡Número mágico! A ver, yo quiero probar un cachito de tortilla. ¿Quién me va a dejar probar un cachito? ¿Qué pinta tiene esto, por favor? Venga, voy a coger este cachito de aquí. ¿Cómo tiene que estar la tortilla? ¿Jugosa o bien hecha? ¿Cómo os gusta a vosotras? ¿Jugosa? Es que bien hecha, está como seca. No tengo palabras. Oye, ¿me podéis adoptar? Yo me quedo aquí a comer todo el día, ¿eh? Hay que alimentar estas curvas, algo para que hacer. Pues quédate si quieres. Está buena, está buena. Nada, que aquí me quedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!